¿Qué tal estilócratas? Bienvenidos como siempre a este su canal. Y en esta cápsula vamos a hablar de una marca que es bastante conocida y que es la marca Diesel. Es una marca de prendas y artículos de uso diario. Es por cierto una de las mejores marcas de ropa que se caracteriza por mantener un estilo completamente distinto a cualquiera otro en el mercado. La filosofía de la marca es hacer diferente al cliente y esto se refleja en los diseños modernos, provocativos e impactantes presentados en cada temporada. Por ello su inconfundible eslogan es Only the Brave, solo los valientes. Diesel siempre es distinto. Land of the Stupid, Home of the Brave, Tierra de los Estúpidos, Hogar de los Valientes, fue parte de una campaña publicitaria de esta marca. Una declaración poco convencional para algunos, pero que para otros se identifica con una posición antimoda postmoderna que ofrece esta compañía global. Su actual director, Renzo Rosso, se crió en una granja en Italia y creó su primer par de vaqueros con 15 años de edad. Poco después, sus creaciones se harían populares entre su círculo de amigos. Con 20 años se unió a Moltex y gracias a un préstamo que pidió a su padre, Rosso se convirtió en propietario del 40% de Moltex. Corría el año 1978 cuando se creó la marca Diesel, un guiño a la crisis de petróleo del momento por la irrupción de Diesel como un combustible alternativo viable. La primera colección masculina de Diesel se produjo en 1979. Dos años después, la compañía comenzó a exportar ropa fuera de Italia. Aunque el negocio se había desarrollado con éxito, el fenómeno Diesel comenzó cuando Rosso asumió el control total. Diesel era una de las muchas marcas pertenecientes a Moltex. En 1985, Rosso decidió emprender su propia aventura y compró la totalidad de Diesel y se independizó de Moltex. El resto es la historia de un éxito con mayúsculas en el que las estrategias de marketing han jugado un papel fundamental. Rosso revolucionó completamente el enfoque de diseño de la compañía. Al contratar nuevos diseñadores de mente abierta, encontró personas con una estética de diseño similar a la suya. Juntos, ignoraron las tendencias y los movimientos de la temporada dentro de la industria. En cambio, fueron influenciados por sus propias personalidades y diseñaron lo que los reflejaba como personas. Eran una moda en contra de la moda. Ofrecer las libertades estilísticas de los diseñadores dio como resultado diseños innovadores y frescos. Comercialmente, el enfoque fue increíblemente exitoso y los competidores trataron de seguir la idea de Rosso. Con la expansión de la compañía, Diesel lanzó una línea femenina en 1989. Y muy pronto, dos años más tarde, la compañía comenzó a prepararse para su primera campaña publicitaria internacional. Diesel lanzó su anuncio, Vida Exitosa. Esta campaña marcó el inicio de los métodos efectivos de comunicación de Diesel con el copúblico. Adoptando la premisa de no separar la filosofía de la empresa de su mensaje, el concepto era crear algo diferente, algo con humor. Diesel ahora produce anuncios que son casi tan buenos como su ropa. Renzo Rosso dijo una vez, comenzamos vendiendo jeans y ahora estamos vendiendo una forma de vida. La marca se ha convertido en una etiqueta internacional, joven pero no egoísta. Diesel comunica una sensación de victoria contra la moda. Diesel publicó un manual en 1996 titulado Palabras y frases esenciales para viajeros y turistas. Otro libro seguido, llamado Fight Me, Diplomacy's a Kick in the Face, descrito como una guía de autodefensa para principiantes. Ambos libros eran en realidad catálogos de ropa para la compañía, pero destacaban el sentido de humor de Diesel. En la actualidad, la marca cuenta con tres líneas que incluyen Diesel con el director creativo Nicola Fomichetti a la cabeza, Diesel Black Gold diseñada por André Melpovstad y Diesel Kit. A lo largo de más de tres décadas de existencia, la marca ha ido expandiéndose y conquistando mediante licencias otros ámbitos del lifestyle, como los relojes, las joyas, las gafas, los perfumes, los cascos, las bicis, las maletas, los coches o la decoración. Con la llegada de Fomichetti, conocido por ser el estilista de Lady Gaga como director creativo en el año 2015, Rosso se propuso dar un giro a Diesel y devolver el protagonismo perdido a la ropa. Tenemos un mercado muy grande y variado, solo quiero que la gente se sienta cool, con confianza en sí misma. ¿Confianza? Eso es todo lo que necesitas. Diesel es una compañía que entiende la industria de la moda y puede explotar su celular con humor. Cuéntame, ¿qué opinas de Diesel? ¿Te agradan sus productos? Por favor, quédense en el comentario y activa las notificaciones. Y nos vemos en un nuevo video. Amigos estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más para que ustedes tengan a la mano muchos más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esta es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.